El Secretario Nacional de Deportes, Sebastián Bausá, estuvo visitando el balneario La Paloma. Realizó una recorrida que incluyó el Estadio Municipal del Parque Andresito y las instalaciones del Club Deportivo La Paloma, donde recibió diversos planteos. Gracias a que la pandemia se va controlando, estamos volviendo a salir al interior de la República. Eso fue un pedido del Presidente de la República. Nosotros en campaña también lo hablamos, la idea es estar cerca del interior. A mí el 13 de marzo, un día para el recuerdo de todo el mundo, me agarra en Flores y en Durano recorriendo. Después hemos pedido volver a salir y bueno, ayer ya estuvimos en Rocha, estuvimos en Las Cano. Hoy estuvimos viendo la Plaza de Deportes de Rocha y ahora estamos terminando esta visita en La Paloma. Vamos a recibir la gente del karting, también del Chuy. Así que la idea es llevarnos un concepto en general de la infraestructura que está en Rocha, de los diferentes clubes. Bueno, acá estábamos viendo esta pista y la posibilidad de poder ayudarlo, pero siempre en armonía con la Intendencia, con el Ministerio de Transporte de la República, también con COICEM porque hay mucha infraestructura que es utilizada por las escuelas. Así que bueno, hay que tratar de que los pocos recursos que haya, es bien utilizarlos. ¿Por dónde han pasado las solicitudes? Y bueno, hay un poco de todo, desde algunos clubes en techar alguna cancha de fútbol, algunas tribunas como el Club La Valleja, también tuvimos ayer en el Fogón, en Las Cano, estuvimos viendo la Plaza de Deportes. La verdad que los clubes en general tienen problemas económicos, esta pandemia de alguna manera los ha empujado, que muchos socios se han borrado y es fundamental que la gente haga deporte. Nosotros tenemos cifras complicadas en obesidad y sedentarismo y creo que el deporte es un instrumento muy importante. Y también parte de los motores de la economía es volver a tener obras de infraestructura, así que nos llevamos unos cuantas carpetas y deberes para Montevideo. ¿En cuanto a La Paloma, puntualmente, qué le han pedido? Bueno, recién llegamos acá a La Paloma y acá estamos viendo la pista, esta es una pista muy linda porque es una pista que no existe, una pista de este tamaño en Rocha, para ver la posibilidad, los arcos de fútbol, bueno, ahora vamos a ver el club y vamos a seguir viendo las instalaciones. ¿En cuanto al presupuesto, se va a contar con dinero para realizar este tipo de obras que le están solicitando, ya que estamos en un plan de ahorro? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto, por supuesto, abatido en lo que es el 2019, por eso vuelvo a repetir que lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con la Intendencia de Rocha, con el Ministerio de Transporte, que también la compró, que es un proyecto para que las empresas tengan beneficios fiscales, sirvan para crear infraestructura, así que vamos a armonizar para poder hacer algo de lo que hemos visto hasta el momento.